¿Qué tal amigos? Soy Efraín Vega de la compañía Innovative Trade Center y el día de hoy les vamos a presentar este kit que es un kit que se utiliza para lockout, tagout y es un kit que utilizan los eléctricos Recuerden que la seguridad es muy importante en toda la área industrial tenemos que evitar lo que son los accidentes entonces es muy importante que ustedes inviertan en todo lo que son sus aditamentos para lo que es seguridad lo que es candados y etiquetado el kit que les mencionaba es este kit que traigo aquí es una cangurera que ustedes pueden portar y la pueden llevar por toda la nave industrial y ustedes fácilmente pueden ir sacando todos los accesorios que necesitan y que se les va presentando ahí en dentro de todas las necesidades que van presentándose dentro de la industria ok bueno y como les comentaba este kit es un kit que se utiliza el número de parte es el PSL-PK-EA y como ustedes podrán ver aquí tenemos lo que son candados trae etiquetas con cinchos trae candados para breakers trae un candado multi usuarios con su cable trae un candado para lo que son contactos eléctricos y trae otro para lo que son apagadores pero no nada más tenemos este kit tenemos otros kits más completos el siguiente kit que tenemos es un kit de seguridad para lo que son contratistas este kit como ustedes lo pueden ver es un kit más completo y su número de parte es el PSL-KT-KONA pero todavía tenemos otro kit más completo que es el siguiente es este es un kit un lockout kit para lo que es EMARO para el departamento de mantenimiento y como ustedes pueden ver tenemos lo que son candados para lo que son válvulas tenemos candados de diferentes usos tenemos lo que son candados para lo que son válvulas de palanca tenemos candados para breakers tenemos candados para enchufes tenemos candados para apagadores y tenemos el cable también para los candados multi usuarios y su número de parte es el PSL-KT-MROA y pues trae este es su contenido bueno y tenemos otro kit que es un kit que se utiliza para lo que son paneles de distribución y paneles eléctricos de energía y este kit su número de parte es el PSL-KT-PWR y su contenido aquí lo pueden ver es todo lo que contiene vienen muy completos ok es muy importante como les comentaba que ustedes eviten accidentes la forma de evitar accidentes es poniendo sus candados poniendo su identificación para que si ustedes no quieren que alguien no pueda accesar las válvulas los breakers o están haciendo reparaciones y que alguien vaya a encender una máquina inesperadamente ponganle su candado este todos nuestros productos cumplen con la norma OSHA este es la norma con la cual se rige lo que es la seguridad si es la norma OSHA y ustedes la deben de seguir evítense sanciones evítense multas este utilicen estos kits bueno este nosotros tenemos toda la gama completa de lo que es lo que es candadeo etiquetado este aquí en la parte de arriba les voy a dejar nuestra información de contacto que son los emails y teléfonos para que se pongan en contacto con alguna de mis compañías de servicio a clientes y si esta información les fue de utilidad por favor regálenme un like abajo de este video denle un click en el botón de me gusta y suscríbanse a nuestro canal denle un click en este botón suscríbanse para que estén actualizados de todos los productos que pueden utilizar en el área industrial para hacer su trabajo eficientemente y con calidad bueno me despido de ustedes deseándoles que les vaya muy bien que tengan mucho trabajo que tengan muchos proyectos y que siempre les vaya muy muy bien hasta luego bye bien Gracias. Gracias.